Esta canción está dedicada a todas las madres, especialmente a la mía Son tantos años que entregases de tu vida, criando y cuidando de mi madre mía Con estas palabras quiero demostrarte todo lo que siento y también explicarte Que entiendo las veces que conmigo te enojaste, que entiendo las veces que me regañaste Ahora sé que lo hacías por el bien mío, madre nunca me dejaste pasar hambre ni frío Porque tu calor de madre siempre... El infiel de la madre, mami güey ...que me olvido de ti, de tus esfuerzos de darme, siempre lo mejor de darme fuerza cuando he estado de lo peor Perdóname madre si te hice llorar, perdóname las veces que te hice rabiar No hay mujer en este mundo que ocupe tu lugar, porque madre hay una sola y no se puede reemplazar Lo que has hecho por mí, cuando niño no comprendí, tras los años que has sufrido Pero sin embargo he tenido tu calor